Hola gente, se adelantó la fecha de publicación. El padrón de beneficiarios de ingreso familiar de emergencia IFE estará disponible a las 0 horas de lunes 6 de abril. ¿Cómo saber si fuiste seleccionado? Entrando nuevamente a la página consulta ANSES, bono extraordinario y escribís tu DNI, en pocos segundos el sistema te informará si sos o no beneficiario de los 10 mil pesos. ¿Qué hacer si se colapsa la página? Hay muchas posibilidades de que el sistema colapse y los resultados no aparezcan, a pesar de haber sido seleccionado. En ese caso, te aparecerá una ventana con un mensaje que dice, el número de DNI ya fue utilizado. No te preocupes, ese mensaje significa que debes consultar en otro momento o que aún no fuiste seleccionada o seleccionado o estudiado o estudiado aún. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta.